El Estado Bórico, Hueso Caradillo, en mis caminos de Jorge Quintero del Estado Bórico. Del Estado de Tamaquera, el campeón nacional de los jóvenes López, el marquista rey de Luciano Llanes. Del Estado Sucre, Wilfredo Salinas, en Coco Sabana, en El Salvador, en El Vijo. Y del Estado del Trito, el capitán Miguel Ángel Aponte, en la indigada de Francisco Aponte. La lucha, lucha de esta. Presenta en el turno número 14. El Polín se abrió. Depará, Colomán. Punto en ese vino. Ven, 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 el campeón nacional, Juan López. En el escenario, Martíz Carré. Toro que va arrapando, corriendo, buscando rápidamente, será para ti, y está no será cañado. Toro que se inventa, y es solo batallando, reboteando para él. Guay, 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 hueso, mal guardo, gran ladillo. Va el tampón de la manguerris, que mira, se va y se va y se va. Y todo lo asecho. Por este lado, ahorita, por este lado, de suke, 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 suke. Sucre, 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 Sucre. Wilfredo Salinas, en Coco Sabana, en El Víctor. Wilfredo Salinas, del Estado, Sucre, Coco Sabana, en El Víctor. que se van carando, que van buscando la parte partafón de la manga. Partafón de la manga va rapando, partafón de la manga va corriendo, partafón de la manga, todo el rallo. Y en todas las gilas de la parte, estafón de la manga, qué buena tomen, que estafón. Estos los amantes se le van y todas esas gilas que trontan, que vienen buscando, encarando, buscando la parte central de la manga. No hay empleados en la parte, por la taranquera, entran a la salva cara. Y está por fuera. De esta maculada, de esta maculada, de esta maculada, lo que corrió, Juan López, Amatista Rey, con el torno en el suelo. En posición de descanso el toro. Pincante el toro. Amatista Rey, Juan López. Todo lo que se levanta y que es tronche y que se viene buscando la parte central de la manga, se lo cruzó. Juan Antanquera buscando la parte central de la manga, se lo enrolla, mano derecha, buscando la parte central de la manga. Juan Antanquera, Juan López, en esta locura, Seine Falta, y se va el río que hay en el toro. Toro, 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 Toro deño, del Caballo Ruano, Distrito Capital, Distrito Capital, Distrito Capital, Miguel Ángel Aponte, en Lady Gaga, en el suelo. Dos minutos. De caballeriza, Francisco Aponte, con el baño en el suelo. Lady Gaga. Por ahí ha venido el 15, Bolívar, Distrito Capital, Miranda, y Apure, Toro en el suelo, posición de descanso, en el mero centro de la manga, en mano del corredor del Estado, Distrito Capital, Miguel Ángel Aponte, en su Lady Gaga, con el Toro en el suelo. Y Toro que se levanta, buscándose los palestros, los correos de la manga, por los correos de la manga que se van, por los correos de la manga que se fue, para Andanquera, Buscán, su crejante para atrás, primero llamado, se le apartó, bien coñado, y se va el viernes en el suelo. De esta macuro, de esta macuro, de esta macuro. Juan López, en la pista rey, con el par en el suelo. ¡Un minuto! ¡Un minuto! Toro vellequeando, bricando, venciéndose al animal, se le levanta, fregando su toro, en mano del corredor del Estado, del Tamacuro, Juan López, en la pista rey, con el toro. Prevenido el 15, ya fue adicionado. ¡No pierden! ¡Recupera! ¡Corre en el suelo! Con el campeón, es el de... ¡30 son los segundos! San Matista rey, con el toro en el suelo. Juan López, se enfane todo, se afina en todo. Todo lo que se encarga, mire que se le, que va a arrastrar, que está por el toro, a los buenos vengas, señas para el toro, y el toro se cayó. ¡Torozaro! 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 ¡Yen pomeriggio! ¡Yen pomeriggio! ¡Yen pomeriggio! ¡Yen pomeriggio! ¡Yen pomeriggio! ¡Yen pomeriggio!